La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado en Madrid la exposición Acua de las edades del hombre, así como la oferta cultural y turística asociada a la muestra. El periodista zamorano, Sergio Martín, ha presentado el acto, en el que también han participado algunos artistas contemporáneos que exponen en Acua, como Luis Mayo y Venancio Blanco. Ambos artistas han destacado el protagonismo del arte contemporáneo en esta edición de las edades y su fusión con el arte clásico. García Cirac ha explicado la propuesta que hace la junta de cuatro rutas turísticas vinculadas al agua por la provincia de Zamora. Y así les invitamos a visitar los arribes del Duero, les invitamos a visitar el lago de Sanabria, las lagunas de Villafáfila o a recorrer el Duero desde Toro hasta su desembocadura en Portugal. En un apasionante viaje por singulares ejemplos de arquitectura románica y cautivadores paisajes. Nos encontramos ante un producto turístico que aglutina patrimonio, cultura y naturaleza y que tiene también un complemento ideal en nuestros vinos y en nuestra mesa, en la enogastronomía. Otra de las novedades es el tren Las Edades del Hombre. Gracias al acuerdo firmado entre la Junta de Castilla y León, Renfe y la Regional, se ha puesto en marcha el tren Las Edades del Hombre, que de junio a noviembre va a poner a la venta un billete combinado de tren y autobús que nos llevará desde dos mercados prioritarios, Madrid y Galicia, hasta Toro. Además, todas las personas que viajen a Zamora podrán beneficiarse de los descuentos y ventajas de la tarjeta turística Las Edades del Hombre, una iniciativa que busque incrementar el número de pernoctaciones y el gasto turístico. Gracias. 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 Gracias.